Profesionales de distintos ámbitos de la sociedad han participado en Moguer en una jornada de diálogo y reflexión sobre la violencia de género, para buscar soluciones conjuntas que permitan acabar con esta lacra social y seguir luchando por la dignidad y los derechos fundamentales de las víctimas. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, inauguró este encuentro de trabajo junto al presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Juan Antonio García, a la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, Eva Salazar, a la vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, y a la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa. Cuellar destacó en su intervención la necesidad de que todas las administraciones públicas pongan lo mejor de sí para luchar contra esta sin razón, insistiendo además en la importancia que tiene la educación para que los niños y niñas del mañana rechacen de manera rotunda la violencia de género y los estereotipos que limitan a la mujer por el simple hecho de serlo. El alcalde agradeció su implicación a todos los profesionales que día a día trabajan con absoluta dedicación en la prevención, en el tratamiento y en la lucha contra esta barbarie. Alrededor de 200 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Sistema Jurídico y Sanitario, de los Centros de Atención a la Mujer y de Servicios Sociales, participaron junto a estudiantes universitarios en esta jornada sobre violencia de género promovida por la Mancomunidad del Condado. La fiscal Adela García, delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía de Huelva, fue la encargada de abrir esta jornada con una interesante ponencia enmarcada en el ámbito jurídico, que dio paso a continuación a un panel de expertas en procesos de violencia de género que se cerró con un participativo debate entre los asistentes.